La tarea que vamos en el lugar donde vamos dejado en el último intento recordemos que de acuerdo con lo que habíamos visto previamente el proyecto estaba en la siguiente etapa una vez que nos conectamos bueno, aquí no tengo que conectarme porque todavía no estoy usando Arduino propiamente para la ejecución del programa para la ejecución del programa recuerden que habíamos usado aquí presionar la bandera para que empezara a llover a empezar a llover manzanas y que nos movíamos usando la flecha derecha e izquierda para que el monigote que representa a Newton pudiera capturar las manzanas lo habíamos dejado en ese punto vamos a mejorar el estado de cosas de la siguiente manera vamos a sustituir la pulsación de las teclas derecha e izquierda por el cambio de distancia recorrida por una señal producida por nuestro sensor de ultrasonidos la cual va a rebotar contra esta superficie y al detectar la señal recibida y conociendo la velocidad a la que se propaga el sonido podemos estimar la distancia a la que se encuentra el obstáculo desde el cual se reflejó el sonido entonces queremos usar ese principio queremos establecer una distancia de referencia de manera que si a esa distancia de referencia exactamente el monigote se debe estar quieto al aumentar la distancia el monigote se empieza a desplazar hacia la derecha y al reducir la distancia por debajo se empieza a desplazar hacia la izquierda es más más adelante queremos implementar una otra mejoría y es que si se desplaza a la derecha entonces cuando supere esta distancia se desplazará más rápido que cuando que la velocidad a la que se desplazaba entre estos dos entre estas dos subdivisiones si se desplaza a la izquierda cuando alcance entre estas dos subdivisiones se desplaza a cierta velocidad y cuando supera esta distancia cuando se acerca más se desplazará a doble velocidad eso es lo que queremos establecer lo primero que haremos será entonces aprender a medir distancias a capturar las distancias en una variable y para eso pues vamos a utilizar el siguiente comando bien, entonces vamos a detener con esta tecla recuerden detenemos el proceso y vamos a reducir momentáneamente este programa para poder incorporar otro programa un programa alternativo entonces aquí hemos iniciado este programa presionando la bandera con el nuevo programa pues para ejecutar el programa alternativo presionaremos una tecla específica pero antes de hacer eso vamos a a realizar una un pequeño una pequeña prueba antes que nada vamos a ir a robots y vamos a buscar la opción leer el sensor ultrasonico que tenemos acá este es nuestro sensor ultrasonico el sensor ultrasonico que estamos manejando tiene dos pines en particular el pin eco y el pin trigger para nuestro caso según según el siguiente circuito que les quiero mostrar este es el el montaje aquí vemos entonces se trata de un HCS L04 que tiene cuatro pines el pin de alimentación que es el BCC que se corresponde con este cable rojo y que lo hemos colocado aquí al pin a los más cinco voltios del arduino a través del escudo multifunción también tenemos también tenemos el la tierra ground que está conectado también al ground del arduino y tenemos el el pulso se recibe se transmite a través del pin trigger que es este cable amarillo que va al pin digital seis del arduino y el pulso transmitido produce un eco y este eco es recibido y su señal la señal recibida sale por este por este eco por este pin ejo y a través del cable naranja pues va a parar al pin cinco el esquemático es bueno en realidad pues ya ustedes ya conocen ya tienen conocimiento de la tarjeta del escudo multifunción que estamos utilizando acá cierto está montado encima del arduino uno en este caso vamos al esquemático y aquí se ve claramente que el pin eco del ultrasonido del módulo ultrasonido va al ejo pin si es nuestro ejo pin y ese ejo pin se corresponde con el pin cinco que es un pin digital PWM mientras que el pin trigger va a través de la etiqueta trick pin al al pin seis del arduino todo lo demás pues ya es conocido el el módulo de ultrasonido se es polarizado negativamente a través de la tierra que es común con la tierra del arduino y es alimentado desde los más cinco voltios pcc los más cinco voltios que son los cinco voltios provistos por el terminal 5B del arduino bien entonces ese es nuestro esquema lo importante aquí es tener presente que el pin trick va al seis cierto mientras al al pin digital seis del arduino mientras que el pin echo echo va al pin cinco bien teniendo eso en mente entonces podemos volver a nuestra programación del oso panda bien ahora que ya conocemos el hardware de nuestro nuestro sensor de ultrasonidos vamos a modificar el programa principal de manera que podamos ejecutarlo oprimiendo la tecla A vamos antes que nada duplicar esto que aquí tenemos y lo vamos a colocar por aquí en alguna parte y ahora si vamos a hacer las modificaciones pertinentes lo primero que haremos será sustituir sustituir la tecla presionar bandera por la tecla evento presionar tecla A así que regresamos acá vamos a decir limpiar y decimos presionar tecla A bueno entonces al presionar la tecla A pues una vez más bueno centramos determinamos el tamaño del matachito del pozo panda y lo ubicamos en el centro aquí abajo ahora vamos a sustituir la la tecla de flecha derecha presionada por lo vamos a sustituir por otro elemento por la condición o el criterio de que si la distancia es mayor o menor que 10 entonces una distancia mayor que 10 significa estar en este en este segmento para una tecla menor que 10 significa estar en este segmento pero primero tenemos que definir si estamos si la distancia medida está por encima o por debajo de este umbral para ese propósito vamos entonces a irnos otra vez de regreso al programa alternativo claro está y esta vez vámonos a robot y el robot vamos a elegir la opción la opción lee el sensor ultrasonico que debe estar por aquí en alguna parte aquí está lee el sensor ultrasonico aquí lo tenemos como ya vimos el sensor ultrasonico tiene dos pines el pin el pin trigger es el pin 6 así que vamos a sustituir el pin trigger por el pin 6 si entonces iremos directamente acá y cambiaremos el 13 por el 6 y ya sabemos que el pin echo se encuentra en el pin digital 5 así que lo llamamos por el 5 bien entonces no podemos leer el el dato directamente si no tenemos donde guardarlo así que vamos a por un a crear una variable que será la variable distancia creemos la variable distancia y entonces dicho lo cual pues vamos a decirle ok y una vez que ha creado la variable distancia entonces vamos a guardar lo que lee el sensor en dicha variable por lo tanto necesitamos eh necesitamos fijar la variable distancia si fijar la variable distancia a un valor que es el valor que acabamos de leer con el con el sensor así vamos entonces a verificar si esta vez ya está leyendo correctamente ampliar amplifiquemos acá y le hagamos clic acá en este momento la distancia leída es cero que por defecto si estaba inicializada la variable pero al hacer doble clic bueno una vez que hayamos conectado por supuesto el puerto serie claro si el puerto si el arduino estuviera conectado vamos a conectarlo y así podremos entonces llevar a cabo esa misión así que hemos conectado el arduino vamos a conectar el puerto serie asegurémonos de haber actualizado el firmware dentro del arduino está subiéndolo y entonces una vez finalizada la subida procederemos a hacer doble clic y aquí está la lectura actual es 36 que para nosotros significaría infinito ¿qué significa infinito? bueno que en este momento está más allá de los límites los límites establecidos por esta regla en este caso el eco está reflejándose en mi en mi pecho así que vamos a insertar acá la superficie que lo refleja y al insertarla de esa manera bueno pues ya podemos leer entonces que el valor bueno si lo vuelvo a actualizar porque tengo que actualizarlo para que vuelva a leer aquí está el valor es 11 bien 11 porque estamos arriba de esta línea pero si estuviéramos abajo de esta línea leería un valor menor que 10 en este caso estaría un valor de prácticamente 7 entonces ya con esa ya con esas lecturas vamos a empezar a obligar al sistema a que lea continuamente para que me esté actualizando continuamente el el programa en la lectura salen en el valor de la variable así que nos vamos a repetir vamos a ubicarla solo para mostrarles por donde van los tiros vamos a utilizar temporalmente este bloque de control que sería repetir por siempre coloquemoslo acá temporalmente solamente para estar seguros que si efectivamente está leyendo continuamente entonces ampliemos acá esta ventana y actualicemos la lectura ven ustedes que está actualizándose permanentemente la variable aquí está más o menos el límite que es como 10 más arriba 12 13 en fin ya estamos ya estamos leyendo y actualizando esa lectura continuamente bueno tal vez se habrán dado cuenta que esa que tenemos que ralentizar la actualización de la variable porque pues es demasiado demasiado rápido que se actualizan los datos así que vamos a ir a la variable aquí a control y vamos a elegir un compás de espera vamos a esperar no un segundo es demasiado un segundo es demasiado recuerden que podemos detener el proceso acá con esta lectura y entonces si le dejamos en un segundo si hacemos que esto demore un segundo ve que actualiza pero muy lento ya nos vemos de un extremo al otro así que vamos a cambiar vamos a cambiar este dato para que no actualice tan rápido vamos a cambiarlo para que actualice cada 0.1 0.1 segundos listo entonces vamos a activar este bloquecito y revisemos si actualiza y actualiza pues no tan rápido como antes ni tan lento como hace un momento pero funciona relativamente bien bueno obviamente este no queremos que repita eternamente esta lectura solamente queremos simplemente utilizar este este bucle que tenemos acá así que vamos a ubicarnos justo antes de decir lo que tiene que hacer con la distancia es decir junto antes de terminar si se desplaza a la derecha o a la izquierda bien entonces para ese propósito vamos a volver otra vez aquí y vamos a cambiar la tecla flecha derecha presionada por si el criterio de que si la distancia es mayor que 10 ¿sí? entonces vamos aquí a operadores preguntémonos si una cantidad es mayor que la otra nosotros nos referimos en este caso a distancia vamos a colocar aquí distancia y le vamos a preguntar si es mayor que 10 entonces vamos a actualizar los datos vámonos para revisar acá si esto es mayor o no que 10 recuerden que estamos en 10.7 y me dice que efectivamente es mayor que 10 vamos a colocarlo antes del límite y nos preguntamos si es mayor que 10 bueno en este caso en este caso estoy debajo del límite por lo tanto no es cierto que sea mayor que 10 así que si lo hago acá no debería decirme que es cierto vamos a ver determinar acá que otra vez no es cierto que sea mayor que 10 así que estoy cometiendo algún error por ejemplo seguramente seguramente debo activar la tecla A vamos a ver activamos la tecla A y ahí debería estar actualizando la lectura ahora sí está en 6 entonces revisemos 6 activamos acá y es falso que sea mayor que 10 porque 6 es menor que 10 correcto mientras que si me hago lejos de este límite entonces por encima y le pregunto que si es mayor que 10 esta vez me dice que si es mayor que 10 porque estamos aquí como en base bien entonces dicho lo cual vamos a hacer la respectiva sustitución detecta flecha derecha presionada por la instrucción distancia mayor que 10 bien con eso es suficiente para que empiece a desplazarse hacia hacia la derecha cierto vamos vamos a a que a detener el proceso un momento para que actualice los cambios listo y vamos a aprimir la tecla A y bueno entonces en este momento la lectura es de 11 vamos a mover el aparatico vale para que se desplace a la a la derecha le damos acá a este y actualicemos aquí está efectivamente se desplace a la derecha bien así que vamos entonces a modificar vamos a modificar la segunda parte del bucle y es sustituir esta tecla flecha izquierda presionada por distancia menor por el criterio distancia menor que 10 así que simplemente volvemos con operadores vamos a detener el proceso un momento ya está y vamos a ir a operadores una cantidad menor que la otra datos bloques distancia preguntémonos si la distancia es menor que 10 si la distancia es menor que 10 bueno estamos prácticamente listos para verificar vamos a hacer que lea si que lea y efectivamente está leyendo en este momento el valor es de 11 luego es falso que sea menor que 10 aquí tiene que darme falso pero si me desplazo por debajo de este límite entonces la lectura es ahora de 8 y si actúo efectivamente es verdadero que la distancia sea menor que 10 bueno entonces con esa información vamos a detener aquí un momento el proceso con esa con esas cambios pertinentes vamos a sustituir este criterio por este otro criterio entonces ya deberíamos ser capaces de hacer que el monigote se desplace en una u otra dirección simplemente activemos el proceso y veamos para que se desplace en una dirección o en otra me estaba actualizando los datos algún error estamos cometiendo revisemos ahora sí por encima de 10 se desplaza a la derecha por debajo de 10 se desplaza a la izquierda esto es fundamentalmente lo que teníamos presente vamos a hacer que se devuelva ok ya vamos a hacer que se detenga parándonos exactamente en 10 ahí está más o menos está que se devuelve o que se devuelve ahí está esto es bien entonces con esto ya hemos verificado la tarea de sustituir las flechas izquierda y derecha presionadas como criterio de 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 movimiento de la dirección de movimiento por la por la por el criterio distancia menor o mayor que 10 ahora que ya tenemos esto a nuestras espaldas vamos entonces a modificar el programa manzana que tenemos acá por un programa alternativo que se ha ejecutado no con una bandera sino con una tecla a pero eso será dentro de unos breves momentos vamos entonces a implementar un programa alternativo para la aparición de las manzanas recordemos que hemos implementado un programa alternativo para la el movimiento del monigote y que en el momento en que oprimamos la tecla a el monigote empieza ese movimiento vamos a detenerlo porque queremos hacer que al primer la tecla también empiece en la lluvia manzanas así que nos iremos a al ámbito de la manzana para poder reprogramarla fundamentalmente es el mismo programa que tenemos acá con unas leves modificaciones mejorías que queremos hacer pero queremos que arranque no con este evento de oprimir la bandera sino con el evento de oprimir la tecla a por lo tanto nos iremos a para duplicar este programa esta primera parte del programa vamos a eliminar a cambiar la esta tecla por esta otra cambiando aquí espacio por tecla a y dicho lo cual pues estamos preparados todo debería ser idéntico así que oprimo la tecla a y deberían llover manzanas efectivamente cada segundo ahora quiero aleatorizar vamos a que se desplace el monedote en el sentido opuesto quiero aleatorizar el proceso de caída de manzanas vamos entonces a hacer aquí una pausa para aleatorizar este proceso vamos a a decir que el lapso de tiempo entre una aparición de un clon de una manzana y el siguiente no tiene que ser uno siempre sino que puede ser un número que usile entre medio segundo y dos segundos por ejemplo por lo tanto vamos a operadores vamos a número lazar y vamos a cambiar este número por un número entre 05 y 2 por ejemplo revisemos y ya la aparición debería ser aleatoria entonces oprimamos y efectivamente si ven que ya el lapso de tiempo entre una manzana y la otra no se puede predecir vale aparecen manzanas más cerca de las unas de las otras o más lejos bien entonces esa es la mejoría que le vamos a hacer ya a este programita alternativo de las manzanas ya que estamos aquí vamos entonces ahora a implementar algunas mejorías en el movimiento del monigote porque pues como comprenderán hemos subido el listón ahora el monigote tiene que ser más ágil un poco más ágil para pretender alcanzar las manzanas que ya no se sabe por dónde en qué momento van a aparecer vamos entonces a proceder vamos entonces a hacer los cambios pertinentes en el caso del oso panda a fin de poder acelerar bajo ciertas circunstancias el movimiento del monigote lo primero que haremos será insertar en este en este lugar un umbral adicional a los 15 centímetros de manera que si el monigote se mueve en este intérvalo se sigue moviendo a velocidad de 10 pasos pero si está en esta región o intérvalo se mueve a velocidad de 20 pasos vamos a insertar entonces esta subdivisión así que lo primero que haremos será irnos a operadores y busquemos la opción la opción si distancia mayor que 10 y distancia menor que 15 aquí y distancia menor que 15 aquí así y distancia menor que 15 entonces que se mueva hacia la derecha razón de 10 pasos revisemos como están las cosas actualmente voy a aprimir la tecla A y vamos a hacer que se mueva en esta dirección se mueva en esta dirección acá pero vamos a ver si es verdad en que distancia nos encontramos actualmente nos encontramos en 13 o sea entre 10 y 15 por lo tanto debería ser verdadera esta condición al menos en este momento debería ser verdadera revisemos si es verdadera fuera del intervalo ya sea por aquí falsa o por aquí falsa listo entonces ya podemos colocar esta condición justo aquí vale ahora digamos que si está en este intervalo se mueva a 20 pasos eso significa que tendría que coger y duplicar esto vale para que se siga moviendo a la derecha si esto no se necesita por el momento queremos que se siga moviendo a la derecha aquí pero vamos a detener aquí un momentico el proceso pero solo si la distancia es mayor que 15 solo si la distancia es mayor que 15 vamos a dejar esto por acá bien entonces revisemos actualmente como están las cosas debería ser mayor que 15 estamos ahí está muy lejos perdón por acá si estamos en 18 de aquí para acá debería ser verdadera revisemos es verdadera mayor que 15 listo entonces esta condición la vamos a poner acá y aquí se tiene que mover a razón de 20 pasos si a razón de 20 pasos entonces revisemos hagamos que se mueva aquí a razón de 10 pasos y aquí a razón de 20 pasos pero no lo está haciendo porque no lo hemos no lo hemos actualizado vamos a actualizar deteniendo el proceso y volviéndolo a activar ahora sí a 20 o a 10 a 20 o a 10 funciona ahora vamos a insertar vamos a insertar justo aquí una subdivisión una condición más y es que si estamos en este intervalo o sea entre 5 y 10 se mueve a la izquierda a razón de 10 pasos pero si está aquí se moverá a razón de 20 pasos hacia la izquierda procedamos entonces vamos a vamos a duplicar esta condición vamos a detener primero detengámoslo ya vamos entonces a duplicar esto esta condición aquí pongámosla acá y entonces si la distancia es menor que 10 y mayor busquemos aquí usemos esto apliquemos esto aquí si es menor que 10 y mayor que 5 entonces distancia menor que 10 pongámosle acá distancia menor que 10 eso sería acá y distancia vamos aquí mayor que 5 y mayor que 5 pongámosla acá menor que 10 y mayor que 5 veamos a ver si se está cumpliendo oprimamos la tecla A y revisemos aquí debería cumplirse verdadera aquí no debería cumplirse falsa y aquí tampoco debería cumplirse vale eso solo se cumple en este intervalo verdadera listo entonces detengamos para hacer los cambios e insertémosla insertémosla en lugar de esto sacamos esto y vamos a insertar esto se mueve a razón de 10 pero si la distancia es menor que 5 acá se debe mover a razón de 20 y estaríamos listos vamos a ver que tan cierto es para que esta condición se cumpla tendría este momento no se está cumpliendo tendría que estar aquí aquí debería cumplirse si me detengo y reinicio para que tome los cambios aquí se está cumpliendo es correcto pero aquí ya no correcto funciona detengamos el proceso y insertémoslo en su lugar y estamos preparados vale entonces para para poder empezar a trabajar lo único que tenemos que hacer es nada más y nada menos que proceder listo entonces suprimamos la tecla A y empiecen a llover manzanas hagamos que se mueva lento hacia la derecha hagamos que se mueva rápido hacia la derecha lento rápido ahora hacia la izquierda lento y rápido efectivamente lento y rápido hacia la derecha lento o rápido lento o rápido y que se detenga si es posible vamos a ver un poco la izquierda y que se detenga bien con esto entonces ya hemos logrado mejorar el juego no es perfecto pero lo hemos logrado mejorar adiós y y Gracias.